Ok, vamos a tratar de conversar con un corrido que... Que no lo sabemos, pero vamos a ver la luchita, primo. Con mi compa, Alfredito Beltrán, dice. ¡Ale va, compa! Su padre le dice Tito, sus amigos Alfredito, otro le dice en el Junior, hijo de tigre pintito. Yo he creado con gente grande, por algo nació tan listo. Es herencia de verdades, y lo han sabido enseñar. De lo bueno y de lo malo, ya todos les saben entrar. Y a pesar de tan joven, es un hombre de verdad. Soy hijo de un gran señor, que le dieron en el mochomo. Un noble amigo y sencillo, que le nunca me ofrezco. Le doy la mano al amigo, que a los enemigos plomo. El dinero y los amores, siempre los he disfrutado. Allá por mi, con y acá, con amigos me he paseado. El violo y el compa, invito, jamás somos aventados. Ahora todito, lo lloro, mi consejo quiero darles, porque anden con el peligro. Así como andan sus padres, como de manera fina, llevamos la misma sangre. El hijo del gran señor, que le apodan en el mochomo. Su noble amigo y sencillo, y de eso nunca presumo. Le doy la mano al amigo, que a los enemigos plomo. El corazón, que el haciendo bien, en el malo, mi escuela, que el corazón. El corazón.